¿Qué es el plan de accesibilidad? ¿Qué es el plan de accesibilidad? Tenemos en breve una obra de accesibilidad por valor de 500.000 euros en Linares, se han hecho obras en Jaén, se han hecho obras en Alcaudete, se han hecho obras en la comarca de la Sierra de Segura. Es decir, realmente este proyecto no han sido palabras, no han sido documentos, han sido fundamentalmente acciones. Es una aventura de la que hoy vivimos un capítulo importante, la entrega de los primeros planes de accesibilidad de la provincia. Una aventura que, como os digo, empezó hace, como ha explicado Alfonso, hace alrededor de cuatro años. Y en la que yo creo que la principal virtualidad ha sido y está siendo el que nos estamos encontrando todos y todas en ella. No solamente los ayuntamientos, la Diputación, la Junta de Andalucía, las asociaciones. La principal era que empezamos a contar en su momento con las personas que más necesitaban la accesibilidad, con las personas con discapacidad. Y por eso yo creo que tenemos que felicitarnos todos y todas, que tenemos esos planes, que se van a entregar a los principales protagonistas. Empezar a hacerlo realidad, que son los responsables y las responsables municipales. Y que yo creo que todos los que estamos aquí, y mucha gente más, pues vamos a seguir peleando por ese compromiso y por esas ganas de hacer las cosas de otra manera. Se ha trabajado mucho, pues para que la discapacidad de cualquier tipo sea visible a nuestra sociedad, sobre todo para que esa visibilidad nos haga erradicar las desigualdades. Se ha avanzado mucho en normativas, en legislación, en decretos, decretos de accesibilidad, planes integrales de actuación, planes de empleabilidad. Muchísima, muchísima, muchísima legislación que va y que está facilitando y favoreciendo la integración de las personas con discapacidad. La provincia de Jaén siempre se pone de ejemplo como pionera en el trabajo y en la lucha por la accesibilidad. Y yo creo que eso tiene que hacernos sentir orgullosos porque cada uno y cada una, desde nuestra responsabilidad, desde nuestro ámbito, hemos puesto un granito de arena para conseguir que eso sea así.